El festival de las flores, hortalizas y el café, que siempre se hace todos los años, se reúnen las comunidades, intercambian sus productos, venden sus productos, también se vende comida y se pasa muy bien, se pasa bien, tienen un cuadro de danzas también que da su espectáculo. Y estas comunidades que por mucho tiempo estuvieron abandonadas y alejadas, este es San Pedro Sula. Es más, aquí estamos dentro de la parte más grande de San Pedro Sula, dentro del 75% de área rural que tiene San Pedro Sula y es importante para nosotros el merendón. Hay mucha gente que habla del merendón y se rasga las vestiduras y nunca ha venido. Nosotros compartimos con la gente, platicamos, los apoyamos y estamos muy comprometidos para que estas comunidades puedan mejorar, puedan crecer cuidando el medio ambiente y sobre todo que tengan una agricultura sostenible y eso es de verdad muy, muy importante. Y cuidando las cuencas de agua, vienen muchos proyectos para acá, para merendón, muy bien pensados, esperando el próximo año el Plan Maestro de Desarrollo Urbano se ha concentrado mucho en esto. Y la parte de reforestación, yo espero que este año terminemos con por lo menos un millón de arbolitos también reforestados. Todo eso es parte de un todo y es poco a poco, no se arregla todo de la noche a la mañana, pero hemos tenido cuatro años de mucha actividad, de mucho aprendizaje en merendón. Estamos mejorando la salud y hemos mejorado también la educación, las vías para que ellos puedan comercializar sus productos y tenemos pendiente lo que es la marca Merendón, que queremos hacer de esa marca, una marca que consiga una fidelidad por parte de los sanpedranos en el área urbana y que de esa manera apoyamos a todas estas familias. Vemos niños, jóvenes, adultos, una escuela agrícola que forma en todo sentido, no solamente en la parte agrícola sino que en valores a los jóvenes y tenemos gente de diferentes departamentos que están participando aquí. Así que nos estemos muy contentos y esta es nuestra área, el área rural, el campo, la agricultura. Entonces, por eso venimos varias veces al año y vamos a venir cada vez más. Sí, más que todo es para demostrar a la gente que somos un sector productivo. Por ejemplo, el festival se llama las flores, hortalizas y el café, porque de allí vaya de repente, se puede decir que es el patrimonio de las comunidades del merendón. Estamos hablando de un 70% de productos de café, un 10% de hortalizas y la otra parte de flores. O sea, ese es el patrimonio de las comunidades acá. Pero si ustedes vienen aquí un día cualquiera, bajan 17, 15 carros cargados entre verduras, entre chile, tomate, zanahoria, apio. Vengo a cantarles un corrido a las verduras De una hortaliza que tenía don Salvador De una lechuga que se hallaba enamorada De un chile verde parrandero y burlador De una lechuga que se hallaba enamorada 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 Gracias.